¿Crees que tu hall se vea como este? ¡Mira este video! ¿Te identifica el estilo moderno en la decoración pero no sabes cómo lograrlo en tus espacios? Soy José Pábalo Serrano, arquitecto y socio de Estudio In Vitro Arquitectos. Lo primero que tienes que hacer es optar por una paleta de colores neutros y sobrios, tales como grises, blancos y tonos tierra. Puedes agregar toques de colores en elementos decorativos puntuales para crear contraste y personalidad. Utiliza una iluminación llamativa para resaltar características claves de tu hall, como una lámpara de mesa de diseño único o luces empotradas en el techo para destacar el espacio. Recuerda que la iluminación bien pensada puede crear un ambiente muy acogedor. Incorpora muebles minimalistas y accesorios que no solo sean estéticamente atractivos sino también funcionales. En tienda Rosen contamos con una variedad de arrimos y poltronas ideales para tu espacio. Con estos tres consejos podrás crear el hall de tus sueños. Anímate a innovar y cambiar los espacios de tu casa.